Pese al anuncio del Ministerio de Energía de que en los próximos tres días existirían desconexiones en la demanda de electricidad, el titular de esta cartera de Estado, Fernando Santos Alvite, informó que se trató de un problema puntual y que ya fue solucionado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto hasta ahora con el doctor Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, para hablar sobre los apagones, el anuncio de los apagones en el país, algo que mantiene preocupados a los ciudadanos y a varios sectores productivos, por supuesto, esta amenaza que está latente parece no se ha descartado hasta el momento. De todas formas, hacemos contacto con el doctor Santos. Doctor Santos, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas noches, Fausto, a usted y a su audiencia. Doctor Santos, habíamos incluso en algunos noticieros dado lectura esta tarde a este anuncio por parte del Ministerio de Energía de esta escasez puntual, así lo habían mencionado en el comunicado, y horas más tarde se ha descartado esto. ¿Qué es lo que estaba fallando que se resolvió? Mire, Fausto, estamos adquiriendo 400 megavatios hora de Colombia desde hace algunas semanas, porque estamos en una sequía muy fuerte en el país, y nuestras centrales hidroeléctricas están funcionando a baja capacidad. Ayer, a mediodía, súbitamente Colombia cortó la mitad del suministro. Apenas nos envió 200 megavatios. Esto tomó de sorpresa al país y el Centro Nacional del Control de Energía, el CENAS, que tiene que equilibrar que todas las regiones del país estén bien servidas eléctricamente, tomó la decisión de hacer cortes puntuales. En Quito, en Guayaquil, en el lugar de todas las provincias, pero de acuerdo a su capacidad de demanda. Y los señores colombianos, obviamente se les llamó, se les preguntó qué pasa. La respuesta es que las líneas que conectan con el Ecuador necesitaban un mantenimiento urgente y habían tenido que iniciarlo. Además, nos dijeron que durante unos tres días iban a demorarse en este mantenimiento. Por lo tanto, tuvimos que alertar a la ciudadanía. No tenemos generación disponible para reemplazar a la que dejó de traernos Colombia. Una de ellas, un problema es que la generadora sopladora, la planta en el oriente, está dañada y estaba en reparación. Entonces, advertimos a la ciudadanía que ayer, el día de hoy y mañana, hasta el jueves, podía haber estos apagones pequeños, estas faltas de suministro. ¿Y se mantiene esta posibilidad? Los colombianos comprendieron y dijeron, vamos a postergar ese mantenimiento y les vamos a dar electricidad normal. Así es que ya se superó el problema. Doctor Santos, ¿en qué porcentaje está este momento? Porque hemos visto reducir el porcentaje durante estas semanas de la producción de energía a través de las hidroeléctricas, de la energía renovable y respecto incluso también de la importación de energía desde Colombia. Cada vez veíamos que se incrementaba la importación de energía de Colombia, incluso de Perú, bajaba la producción local. ¿En qué porcentaje estamos hoy día? Estamos importando un 10% de la demanda, que es 450 megavatios. Hay 4.500 megavatios de demanda promedio en el país. Estamos trayendo de Colombia 450 megavatios. Hace dos meses más bien exportábamos a Colombia. Es el problema de la disminución de los caudales del Coca-Cola Sinclair y del Paute. ¿Y en qué porcentaje estamos generando? Todavía no traemos, porque la línea no tiene esa capacidad, tiene apenas para 50 megavatios. Pero ante la sequía y para tener varias alternativas en casos de problemas, estamos hablando a ver si traemos unos 50 megavatios. Todo esto durante el estiaje. El estiaje se ha adelantado y se inicia normalmente a fines de octubre. Esta vez se ha iniciado a fines de septiembre. Le pongo un ejemplo falso, el río Paute, el tipo de sequía comienza a descender a 60 metros por segundo su caudal. El día de ayer el caudal fue de 5 metros por segundo. Es decir, una sequía severísima que estamos haciéndole frente con importación de Colombia y ojalá y no obtengamos de septiembre. Leo entonces, y de acuerdo a la descripción que hace de la crisis de la sequía, del estiaje por el que estamos atravesando, ¿no está descartado que vengan los apagones? Estamos tomando otras medidas para evitar cualquier razonamiento, Fausto. Estamos reparando una central que tiene algunos años en Esmeraldas, una planta termoeléctrica que ha estado botada algunos años. En vez de muy buena calidad de General Electric, los técnicos de la compañía, y para fin de octubre estarán 125 megavatios instalados y reparados. Tenemos la planta de termomachala en el sur del país, que funciona con el gas del campo Amistad, pero la producción de Amistad se ha reducido tanto que apenas tiene para mover 60 megavatios cuando la capacidad de la planta es 180. Entonces estamos viendo la posibilidad de traer un barco gas natural como combustible para esta planta. Y estamos reparando todas las plantas termoeléctricas, así es que creemos que vamos a salir bien del estiaje sin necesidad de razonamientos. ¿Cuándo podremos tener la certeza de que estas centrales estén reparadas, por un lado? ¿Cuándo podremos tener la certeza de que existe el abastecimiento total, al menos, para suplir la demanda nacional? Tomando en cuenta que hay fluctuaciones, normalmente hay, como usted mencionaba hace un momento, el estiaje se adelantó, hay condiciones severas en algunos sectores, y leo un poco que esto no podría descartarse del todo. Mire, Fausto, a fines de octubre se va a tener, según los técnicos del SEMAS, una idea clara de qué va a suceder en los próximos meses. Recordemos que la temporada seca va hasta fines de marzo. Entonces, la primera semana de noviembre ya sabremos si es suficiente, habrá suficiente generación con las plantas que hemos preparado, o quizás se necesite una generación adicional para ver un marco generador o por avión plantas a combustible. Obviamente, ya a fines de octubre ya hay un nuevo gobierno, entonces, quisiéramos, por cortesía cívica, tener los planes, pero que ellos decidan si hay necesidad de nueva generación. En el caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, ¿están en qué porcentaje de su capacidad operando en este momento? Perdón. En el caso de las hidroeléctricas, ¿en qué porcentaje de su capacidad están operando? Normalmente generan el 90% de la demanda, o sea, unos 3.600 megavatios, están al 60%, o sea, unos 2.400 megavatios, están bastante más bajos de su capacidad. Entonces, tenemos el 10% que estamos generando por 20% termoeléctrico y un 10% que estamos importando de Colombia. Pero la generación hidráulica está bastante baja. ¿Cuál sería la inversión que están destinando para la reparación de las termoeléctricas, para todo este plan de contingencia? ¿De cuánto estamos hablando respecto de la inversión para suplir esta demanda? Señor Fausto, usted topa un tema muy importante. El día de ayer estuvimos con representantes del Banco Mundial, ¿verdad? Que siempre están ofreciendo los créditos atractivos para mejorar la seguridad del sector eléctrico. Y hacíamos números, unos 200 millones para reparar las plantas termoeléctricas. Quizás 200 millones de importación de Colombia y unos 150 o 200 millones adicionales en combustible para que estas termoeléctricas operen, ¿verdad? O sea, unos 600 millones nos va a costar este estiaje. Obviamente se recupera una parte por la venta al público, pero aún así la tarifa es subsidiada y significa, es casi un subsidio de una pérdida, diría yo, de 300 millones para el país. Doctor Santos, antes de terminar la entrevista, creo que es importante tomar la palabra inclusive respecto de lo que nos acaba de anunciar, que se han tomado algunas acciones a la espera de que no lleguen los apagones extremos pendientes. Igual de finales de octubre, ¿cuáles son las noticias que nos dan por parte de las autoridades? Hay, quería hacerle referencia, hay un artículo de Plan B donde se habla de los millonarios subsidios en diésel y electricidad que benefician a la mina Mirador de Ecuacorriente y son parte de estas políticas de subsidio de diésel y electricidad para esta industria. ¿Cuántos millones le cuesta al país este subsidio? Miren, yo también recibí esa información y quisiera contrastarla, porque para las actividades industriales se les vende el diésel y el combustible a precio internacional. No hay subsidio, el subsidio es para el transportista, es para el pequeño pescador, pero no para un industrial menos, para la mina de Mirador, que es la octava empresa más grande del Ecuador y el tercer contribuyente se les vende a precio internacional. La electricidad se vende a los niveles de tarifa que fija la agencia de regulación y control. Bueno, sí recibí ese estudio y lo he hecho, no he querido que lo analicen. Quizás parte de su puesto como que se les vende a los mineros a una gran mina el combustible y la electricidad como si fueran pequeños consumidores, no es así. A ellos se les vende al precio internacional el combustible y la tarifa entre más consume, más paga. Así es que al lado del periodismo de investigación, nos abren los ojos sobre muchas realidades, pero quisiera contrastar con los análisis del ministerio sobre este tema. En principio me parece que fue parte de un supuesto que no concuerda con la realidad. No hay subsidios para los grandes consumidores. Pero bueno, en el artículo se habla, por ejemplo, de parte del subsidio que se da, hablan de un tema de 29.7 millones de dólares en combustible. En el caso de las tanqueadas, por ejemplo, habla también del subsidio al sector eléctrico y son, en algunos casos, hablan de distintos montos, 3.3 millones, 43 millones, 27 millones, 3.3 millones. Son varios rubros en los cuales se aplicaría, según este artículo, el subsidio sumado. Da una importante cantidad en subsidios, pero usted descarta que se trate de subsidios como tal. Así es. No hay subsidio. Quizás, si usted un transportista que lleva el mineral al puerto pueda comprar el combustible a precios subsidiados, pero bajará la tarifa a la compañía, pero la compañía no se le da subsidios. Es más, repito, creo que es la octava compañía más grande del Ecuador, la compañía Mirador, y es el tercer contribuyente en impuestos. O sea, si hubiese un ahorro, partamos de esa premisa, hagan más impuestos. Así es que no se le está subsidiando. Es un enorme pagador de impuestos y, obviamente, no tiene el subsidio por ser una gran industria. Es la mina más grande del país, exporta más de mil millones de dólares. Y creo que un estudio sobre una empresa tan importante debe partir de un análisis un poquito más profundo. Leí el artículo, me parece que dice, sí, el combustible cuesta tanto, por lo tanto el subsidio es así. No, ellos reciben el combustible para cooperaciones sin subsidio. Así es que quisiera analizar este artículo y, por supuesto, con el mayor de los respetos, hacer las observaciones convenientes y de acuerdo a la realidad con quien lo escribió. Pero, repito, es el tercer pagador de impuestos más grande del país, esta compañía. Si algo se ahorraba, resulta en una mayor utilidad y mayor impuestos para el país. Hay que ver normalmente una industria, no ver por partes y no dar el panorama completo al tercer contribuyente más grande. Y le vamos a dar seguimiento, sin duda, a toda la información que se ha generado. Me quedo con eso, doctor Santos. Estaremos pendientes de lo que ocurre respecto de los llamados, de este fantasma, de los apagones. Hoy tuvimos una advertencia, se ha cancelado esta idea, se ha revertido esta idea de hacer este racionamiento. A propósito de esta escasez puntual, esperamos respuestas y, pues, ojalá no existan los apagones. Doctor Santos, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A las órdenes siempre, Pato. Buenas noches. Gracias. Y el doctor Fernando Santos, albite ministro de Energía y Minas, hablando sobre los apagones. Para esta tarde se había anunciado un asunto puntual respecto de un racionamiento puntual. Y más tarde se descartó esta posibilidad. El ministro Santos ha dicho que no se sabrá esto, al menos hasta finales de octubre. Se habla de una inversión cercana a los 600 millones de dólares para suplir los problemas del estiaje. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.